Hola, soy Ben Glinsky, fundador y CEO de LifeGood. Durante los últimos 20 años, hemos lanzado y dirigido algunos de los productos y compañías más exitosos de toda la industria del mercadeo en red. Hemos ayudado a cientos de miles de personas en todo el mundo a generar ingresos extra desde casa, pagados cerca de mil millones de dólares en comisiones y hemos aparecido en todo el internet y revistas, periódicos, incluso en la televisión. La gente a menudo pregunta, ¿cómo nuestras empresas han tenido tanto éxito mientras que miles de otros han fracasado? La respuesta es simple, la sincronización. Reconocer las tendencias en la industria del mercadeo en red, las tendencias en la sociedad, las tendencias en la economía con la inflación más alta que nunca, los precios de la gasolina subiendo causando que las facturas de servicios públicos suban, los pagos de hipotecas y alquileres subiendo, los viajes cada vez más caros. La gente está buscando maneras de ahorrar dinero sin comprometer la calidad. Por ello, la industria del marketing en red se encuentra en una encrucijada importante. Los productos son cada vez más caros para que las empresas puedan pagar grandes comisiones y planes de compensación. Pero con los hábitos de compra que tienden a alejarse de los productos de mayor precio en busca de un mejor valor, ese modelo simplemente no se alinea con la dirección que está tomando la industria. De hecho, si nos fijamos en algunas de las mayores empresas de la industria del marketing de red como Herbalife, Usaina y Nuskin, sus ingresos han bajado hasta un 20% desde hace apenas un año. Mientras que los ingresos de empresas como Walmart y Costco han aumentado un 9% y un 12%. En palabras de nuestro director de Network Marketing, Nader Kazan, Los días de vender productos sobrevalorados para que unas pocas personas en la cima de un plan de compensación puedan enriquecerse han terminado. Por eso hemos creado LiveGood, trabajando en equipo con increíbles expertos en salud y bienestar, Ryan y Lisa Goodkin. Hemos creado una línea de suplementos nutricionales de la más alta calidad en el planeta que la gente necesita y los hacemos disponibles por hasta un 75% menos de lo que otras empresas están cobrando por productos de menor calidad. Tomemos, por ejemplo, nuestros super rojos orgánicos, probablemente el mejor producto para la salud cardiovascular jamás creado, de mayor calidad y con más ingredientes antioxidantes que incluso las super remolachas no orgánicas más vendidas. Y por menos de la mitad del precio. Y el aceite de CBD, otras empresas venden 500 $ de aceite de CBD por 80 dólares. El nuestro es el CBD de más alta calidad disponible en cualquier lugar y con 70% de satiocardial y el CBD es un 50% más fuerte por solo 10 aéreas. No solo eso, sino que cada uno de nuestros productos de más alta calidad viene con una garantía de devolución del dinero de 90 días con la botella vacía. Si no te gusta ninguno de los productos LifeGood que pidas, simplemente devuelve la botella vacía y te devolveremos el dinero. Sin preguntas, ¿qué significa todo esto para ti? Además de tener productos que prácticamente se venden solos en una empresa que está perfectamente alineada con los hábitos de compra cambiantes en el mercado, te damos todas las herramientas, sistemas, sitios web, videos, capacitación y todo lo que necesitas para ayudarte a ganar un ingreso extra más fácil y más rápido que cualquier otra empresa en la industria. De hecho, este video que está viendo ahora mismo forma parte del sistema de marketing impulsado por líneas de energía más potente de la industria que la permite reservar un puesto temporal gratuito en nuestra empresa antes de que tenga que comprometerse a nada para empezar. Lo que esto significa es que cuando introduzcas tu nombre y cogeo electrónico en esta página, te reservaremos inmediatamente un puesto y te mostraremos a todos los que hagan lo mismo después y te colocándolos debajo de ti en la línea de poder. Cada jueves por la noche es el día a la media para reservar tu puesto o perderlo. Todo el mundo que bloquee su posición al convertirse en un miembro de Life Good. Esas personas se colocan entonces en nuestra matriz forzada de llenado rápido antes que todas las personas por debajo de ellos en la línea de poder. Así que cada persona se coloca en la matriz en la posición más alta disponible después de su inscriptor. al ser miembro de lifegood usted va a ahorrar a hasti un certificar y se va a proceder al destino de los suplementos en tres en este sud y todo la mas alta calidad en hilo y telécnico al fin genita se os apretar la matriz sendi no la cebia en imso ah si hoy dices segur y su familia ya se duró y si por casualidad consigáis cada una de las personas muestres de que la cuente va y haces unos ciencios ex